Buenas tardes Belén, buenas tardes Adriana y buenas tardes a la audiencia de Radio María. Bien, José, bueno, contanos de qué se trata el tema del día de hoy, que tiene que ver como siempre con la realidad internacional y con algunos conflictos también. Así es. Bueno, el tema de hoy es, básicamente está en línea con la escalada que se está viviendo en Oriente Medio, y con una comparación que podemos hacer con un suceso anterior en la historia. Vamos a contextualizar rápidamente, a raíz de la ofensiva que Israel está llevando sobre Líbano y sobre Siria, Irán el día martes pasado de esta semana lanzó un ataque sobre Israel para evitar o para disuadir a Israel de avanzar sobre Líbano, y ahora Israel está evaluando la posibilidad de responderle a Irán, responderle en un ataque al país iraní, y está presionando a Estados Unidos a hacer lo mismo, a apoyar el golpe israelí, que no sabemos si va a venir, si se va a hacer o no. La cuestión es cómo se han posicionado los países árabes en este conflicto, y no cualquier país árabe, sino las grandes monarquías del Golfo, los que han organizado el Mundial del 2022, Qatar, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrain, las grandes monarquías del Golfo Pérsico o el Golfo Arábigo, dependiendo en qué lugar nos pongamos, han tomado un posicionamiento de cara a este conflicto, y han marcado una gran diferencia respecto al pasado. Cuando fue la invasión estadounidense de Irak en el año 2003, vamos a decir en el 91 y en el 2003, estas monarquías que vemos allí en las imágenes, le permitieron a Estados Unidos utilizar sus bases aéreas y sus aeropuertos para desde allí atacar Irak, bombardear Irak, para posteriormente lanzar la invasión norteamericana sobre Irak. Se esperaba que en el contexto actual estas monarquías tengan el mismo comportamiento, pero dijeron que no. Dijeron que en este posible contraataque que llevarían adelante Israel, y no sabemos si Estados Unidos, contra Irán, los norteamericanos y los israelíes no están autorizados a usar ni las bases militares, ni las bases aéreas, ni los aeropuertos de estos países árabes para atacar a Irán. Dijeron, nosotros esta vez, a diferencia del 2003, nos vamos a mantener neutrales, ningún país va a poder usar nuestro territorio o nuestras instalaciones aéreas para atacar a los iraníes en un posible ataque que no sabemos si va a llegar. Repetimos, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, las grandes monarquías del Golfo, dijeron, desde nuestro territorio, nadie va a lanzar un ataque contra Irán en un futuro próximo, lo cual hace que Israel tenga que replantear cómo seguir presionando a Estados Unidos para atacar a Irán, que es lo que está buscando. Pero ya estos países árabes, las grandes monarquías del Golfo, se han posicionado. Y en este contexto, José, ¿cuál es la preocupación central o la justificación de estos países árabes justamente para tomar ese tipo de decisión? Bien, estamos hablando de las supermonarquías petroleras del mundo. Estas grandes monarquías que mencionamos recién son los grandes exportadores de petróleo a nivel mundial y están ubicados en las imágenes satelitales, uno lo puede ver, en lo que se llama el Golfo, el famoso Golfo Pérsico, que es de donde se produce el 70% del petróleo a nivel mundial. Estamos hablando de un enclave geográfico importantísimo y el Golfo Pérsico, o el Golfo Arábigo, para los iraníes es el Golfo Pérsico, para los árabes es el Golfo Arábigo. Está repleto de refinerías, de empresas privadas de estos países árabes y de estas monarquías que sostienen las economías y los mercados del mundo a nivel global. ¿Qué es lo que están pensando estas monarquías y los grandes emires de los emiratos árabes? Si nosotros le prestamos nuestro territorio a los Estados Unidos para que desde acá ataquen Irán, Irán puede llegar a contraatacar contra nuestras refinerías petroleras, puede contraatacar contra nuestras instalaciones de destilería de hidrocarburos y dañar seriamente, muy seriamente, el mercado global de petróleo, que es básicamente la herramienta de poder que tenemos nosotros, las monarquías del Golfo Pérsico, para posicionarnos a nivel global. Entonces, ¿cuál es el cálculo que están haciendo Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Emiratos, Qatar, Kuwait? Vamos a mantenernos neutrales porque si les facilitamos nuestro territorio a los norteamericanos o a los israelíes, vamos a habilitar a que los iraníes ataquen nuestra infraestructura de refinería petrolera. Y eso sería un golpe no solamente muy fuerte para la economía de los emiratos árabes y de las grandes monarquías del Golfo Pérsico, sino que sería básicamente un terremoto económico a escala global. Sería un golpe muy fuerte para las economías norteamericana, europea, china. O sea, a veces no dimensionamos la importancia que tiene el Golfo Pérsico en la provisión de petróleo a nivel mundial. Entonces, para resguardarse de una respuesta iránica contra la infraestructura petrolera, estos países han dicho que nadie está autorizado a usar nuestro territorio para atacar a Irán. Que Estados Unidos participe y se sume al ataque, ¿ya está comprobado? ¿Ya está confirmado? Bien, está siendo muy presionado. Está siendo muy presionado Estados Unidos para lanzar el ataque. Israel lo está presionando mucho. Pero Estados Unidos está tratando de estirar el mayor tiempo posible la situación para no intervenir. Siempre hay que tener en cuenta que Estados Unidos está en campaña electoral. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y entrar o lanzar una operación militar o abrir un frente bélico nuevo, cuando se está tratando de ganar las elecciones y se está teniendo el discurso, sobre todo a la candidata de Joe Biden, de no intervenir, de desescalar los conflictos. Estados Unidos no quiere intervenir. Ahora bien, está muy presionado porque Israel lo está presionando. Israel está diciendo, estoy solo contra todos. Estados Unidos entra, porque Irán no es el Líbano. Es un país con un poder de fuego importante, es una amenaza importante, argumenta Israel. Necesito que entres. Estados Unidos no quiere entrar y ya ha lanzado algunos comunicados bastante puntuales que Joe Biden le dijo a Israel, si vas a atacar, trata de no destruir las instalaciones nucleares de Irán, porque eso sería muy peligroso. Y está recibiendo también la presión Estados Unidos, no solo de Israel para intervenir, sino de estas monarquías árabes para que no entre. Si entras, se va a desbarajustar el mercado global de combustibles. Entonces, Estados Unidos, como podemos ver, está en una situación de mucha presión por un lado, por el lado de Israel, para intervenir contra Irán, y mucha presión por el lado de las monarquías del Golfo para no intervenir, para cuidar la provisión global de petróleo, que es la base de estas economías. Mencionaba José la importancia de esta región, del Golfo, por lo que tiene que ver con la producción de combustibles, la presencia de refinerías que abastecen a gran parte del mundo, y aunque estemos tan alejados geográficamente, ¿nuestro país se puede ver afectado, por ejemplo, precio de combustibles? Exacto. Sí, sí, sí. Está buena la observación porque el precio internacional del petróleo no es libre. Lo fijan los países de la OPEP, que OPEP significa Organización de los Países Exportadores de Petróleo. ¿Quiénes componen la OPEP? Estas monarquías. ¿Qué pasa? Estas monarquías del Golfo dicen, si producimos muchos barriles de petróleo, el precio de las naftas baja, porque hay mucho. Si producimos menos petróleo, el precio de los combustibles sube. Entonces los países de la OPEP, si quieren hacer subir el precio, producen menos, y si quieren hacer caer el precio, producen más. Si las refinerías se ven afectadas y el nivel de producción de petróleo se ve afectado o se ve disminuido por un daño en la infraestructura del Golfo Pérsico, es muy probable que los precios del petróleo a nivel global escalen y el precio de los combustibles suba. El precio internacional del petróleo está fijado por poquitos países, que son estos que estamos mencionando ahora. Entonces sí, podría llegar a tener una consecuencia en un país como el nuestro, que está muy lejos geográficamente, pero el mercado petrolero está conectado en todo el mundo y una suba en el precio internacional del petróleo podría afectar en el precio del combustible, por ejemplo, en nuestro país. Buenísimo, clarísimo. Como siempre, José, qué bueno encontrarnos a esta hora con tu análisis, con tu explicación, que agradecemos desde aquí. Agradecen los oyentes también. Ceci, por ejemplo, desde La Plata, dice qué interesante columna. Y da gracias a ellas también por las imágenes que también ha seleccionado tan cuidadosamente que terminan de completar toda esta explicación. Le mandamos un saludo a Ceci. Gracias, muchísimas gracias. Vamos siguiendo de cerca esta y todas este tipo de información que nos vas trayendo cada semana, José. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Gracias a ustedes por la invitación.